Cada año hay una cita obligada a la que nos cuesta acudir, la que tenemos con el dentista. Para evitar más visitas a su consulta que las necesarias, la Facultad de Odontología de la Universidad Ceu Cardenal Herrera ha realizado un importante descubrimiento. El ácido metafosfórico prolonga la duración de los empastes. Un hallazgo logrado en colaboración con investigadores de otras cuatro universidades de Reino Unido, Italia y Brasil. En la clínica siempre hemos observado que los empastes a veces filtran. Algunas veces se crea como un hueco entre el empaste y el diente por problemas de los materiales o del endurecimiento de esos materiales y por problemas también de los tejidos dentales. Se crea como un hueco que a través de este hueco pasa la saliva y los microorganismos. Los empastes cuando empiezan a filtrar y tienen un problema de caries secundario, pues hay veces que hay que cambiar el empaste y eso es un dinero más, aparte de un ahorro de tiempo porque el paciente no va a venir dos o tres veces para repetir el mismo empaste. Conscientes de los trastornos que este problema puede causar en los pacientes, los profesores Salvatore Sauro y Arlinda Lucy han investigado sobre un eventual empleo de otro ácido que mejore el resultado de los empastes. Pero ¿cómo se utiliza un empaste? ¿Cuándo se coloca el ácido en el diente? Normalmente nosotros cuando hacemos una cavidad, nosotros primero quitamos toda la caries, le damos forma al empaste que vamos a tener más adelante, aplicamos el ácido. El ácido se aplica en esmalte y en dentina y a partir de esto hay que aspirarlo y limpiarlo muy bien, secar el diente y después aplicamos el adhesivo. El adhesivo se aplica unos 10 segundos repartiéndolo en toda la cavidad, le echamos un pelín de aire para unificarlo todo y lo polimerizamos 20 segundos. A partir de esta fase ponemos el composite, que es el material de obturación. El composite se pone por capas, capas de 1 milímetro y 2 milímetros, siempre evitando la base de la cavidad, porque normalmente si lo ponemos en la base y le ponemos luz hacia arriba, el composite va hacia la luz, por eso se forman los huecos. Y la técnica que nosotros hacemos es una técnica incremental hacia las paredes del diente. Hasta que rellenamos toda la cavidad que hemos hecho, le damos forma anatómica al diente para que después el paciente no tenga problemas de oclusión o de morder, que después le pueden dar dolores de articulación y de cabeza. Dado que el ácido se coloca previamente, de él dependerá que el adhesivo quede fijo en el diente y no se produzcan filtraciones. De ahí su relevancia en el proceso. Hasta ahora en la clínica nosotros hemos utilizado el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico, por ejemplo, deja libres las fibras del colágeno, que son unas fibras que se encuentran dentro del diente, de la dentina, y cuando las fibras del colágeno se dejan libres, activan unas enzimas que empiezan después a degradar lo que nosotros le llamamos la capa híbrida, que es el adhesivo que penetra dentro de las microporosidades que forma el ácido. Con el ácido metafosfórico eso no pasa, porque no se activan las metalproteinasas, las enzimas estas que degradan con el paso del tiempo la capa híbrida. Para paciente y odontólogo hay tan solo un pequeño inconveniente en el uso de este ácido, el tiempo de aplicación durante la intervención médica. Mientras que el ácido ortofosfórico, empleado habitualmente por los dentistas, se deja solo 30 segundos antes de retirarlo, el metafosfórico requiere un minuto. Por lo demás, todo son ventajas. La diferencia no es tan grande en 30 y 60 segundos, y esa diferencia del tiempo merece la pena por lo que le ofrecemos al paciente, porque el paciente después no tiene que, si por ejemplo se despega el empaste del diente y se forma lo de la filtración o el hueco ese donde pasa la saliva, pues el paciente tiene que volver otra vez para rehacer el empaste o hacer un tratamiento mayor, que eso le cuesta dinero y le cuesta más tiempo. Por eso, para el odontólogo, si eso no pasa es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al paciente, aparte del tiempo que tú pierdes, el paciente pierde, pues la confianza después baja bastante, porque lo que tú creas, que a veces no es por culpa del dentista, sino por culpa del empaste o el endurecimiento del material, o el ácido que tú utilizas, pues eso crea en el paciente muchas veces la idea que no lo estás haciendo bien. Por eso, para nosotros es muy bueno todo eso. El equipo internacional de investigadores que ha llevado a cabo este estudio está dirigido por el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Salvatore Sauro. Todo este grupo empezó en el King's College London, donde yo pasé mucho tiempo como investigador asociado. El grupo es una combinación de varias universidades, Universidad de Brasil Piracicaba, Fortaleza, Ponta Grossa, también varias de Italia y, principalmente, King's College London y Cardenal Herrera. Cada grupo realizó una parte del estudio. Por ejemplo, muchos de los análisis químicos fueron desarrollados en Brasil y las pruebas mecánicas fueron llevadas a cabo en Londres. Si tú trabajas en un grupo de investigación de muchas universidades internacionales, es mucho mejor, porque cada uno de nosotros hacemos una parte de la investigación y lo hacemos de formas diferentes. Aparte que así puedes utilizar mejor los materiales que utilizamos. No tienes por qué comprar un equipo muy grande si puedes utilizar eso que está en una universidad que está en Brasil, en Italia o en Inglaterra. Pero en el proyecto no han intervenido solo odontólogos. Para obtener el éxito final, ha sido necesaria la colaboración de profesionales especializados en otras áreas de conocimiento. Es muy importante trabajar en un ensayo con personas especialistas en diferentes campos, sobre todo ingenieros en lo relativo a las propiedades mecánicas o químicos y físicos en cuanto a los análisis de comportamiento químicos de los diferentes materiales. Los dentistas son la última parte. Son importantes porque aplican el material en la boca del paciente, por lo que deben saber exactamente qué están haciendo. Pero antes de que el material llegue a la clínica, es importante contar con gente experta en diferentes campos. A pesar de que se han logrado importantes avances, el proyecto no ha concluido. El grupo continúa trabajando para evaluar la eficacia del ácido metafosfórico con diferentes materiales de restauración y distintos tipos de adhesivos. Vamos a hacer la parte clínica, que creo que la parte clínica para el ácido metafosfórico se va a hacer en nuestra clínica ontológica porque tenemos muchos pacientes y vamos a desarrollar un protocolo de trabajo para hacer ese estudio. La investigación, herramienta fundamental para el progreso de la humanidad, resulta más productiva y enriquecedora cuando aúna esfuerzos de universidades de distintos países. Es el caso del equipo liderado por el Dr. Sauro, que ha reunido el talento y el conocimiento de profesionales con visiones diferentes y complementarias. Y todo ello con una aspiración, facilitar la labor de los odontólogos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es absolutamente necesario involucrarse en este tipo de intercambio internacional de gente, de ideas, participar en encuentros. Es muy importante ese intercambio internacional, porque ahora hablamos de Europa, pero en realidad deberíamos hablar del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.